gracias a dios ese dinero está prestado fred y lo necesario que ese muchacho venga oye no sé porque tu papá lo tuvo a ustedes claro entonces qué tú vas a hacer vamos que hay dinero prestado para operar que quería preguntarle a mami a ver de que aquí fue yo salí de eso porque imagínate que no hay que estar abriguando tanto ya suelta por averiguar si ya tú saliste con eso también una cosa ya está la solución que operar a enfoque dinero que tiene que en diciembre en diciembre ya no liquida siempre nosotros que me lo dé para eso porque yo quiero eso me listo salió pero yo sé que yo estoy seguro que hemos apretado porque todo lo podemos coger crédito por ahí no 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 yo voy a coger dinero reto teniendo que tener un ganado como ese de no me dejado me la vida pero te está poniendo un por si acaso pues si ya no puede porque tú no sabes tampoco la situación de que así llama y te lo niega tú debes a ver vamos a ver como segundo opción pero yo lo buscando me cede está bien pero eso para allá claro pero ahora me llegamos ahora me le baja ahora vete que estoy feliz de la vida que por lo menos ya hay una esperanza que la tenía perdida de donde me sé explicar en la situación explica para que tú quieres dinero también de amanecasa de mil y otros esto es demasiado bueno fue dos hiringues a mí me sacaron para hacer mis análisis ahora tuviste esa mujer me inyectó por ahí por ahí de que no me encontraba la vena por esa vez de agua y la recupera esa parte de que tú no era un hombre que tocó el otro no y es fácil de que tú te dejan afuera y tú entraba adentro le veo a la galleta mujer no hay otra cosa que te voy a decir cuando yo entré para adentro la doctora me dice que tenga me pasó un vasito también necesitaba espérate la me pasó un vasito de guilleta donde tejaron el café pues yo no saqué para beber café de los vasitos chiquitos dividiendo este tema que fue no eso para que usted vaya el baño y baila digo yo pero cómo va a ser no pues yo no tengo baño me dice que no vaya tiene que hacerlo si no 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 podemos proceder con con el siguiente paso tú yo que cojo para allá para el baño cuando voy yo hay baño pero yo está que está abriendo la puerta de la gente hay gente pues ya metió para acompañar sí que tiene que estar y que tienen que hacer antes de que el papá que ella viera después bueno lo importante es que ya no te dan a eso de que tú no se lo sabe nadie no porque tú sabes ya es para resolver para ver para ver con seguridad yo dije eso tuviera bueno y le ha entrado aquí vamos a nosotros presos porque yo sé que me le va a tratar mujer como que porque no podría estar buscando la solución cosa que yo necesito en este momento ahora no lo que estamos puestos para un niño y si es la solución oye la doctora te puede hacer de todo en ese baño incluso de que ese muchacho venga te pueda voltear y hacerte el paso la doctora pues si le resolvió amén vamos vamos a hacer algo para acá vamos a hacer algo de comer para donde me cede hablarle del dinero y si me cede no te lo consigue todo así un préstamo pero de que hay que resolver que resolver y él no lo coge no oye desde que esa mujer coge ese teléfono ella me dijo mil hasta doscientas o trescientas que le llevemos nos la compra toda pues tiene una cafetería yo no creo nadie ya compré tanto si tiene una cafetería me dijo que tiene una semana y por qué tú no hubiera dicho nada eso porque me descubrió de uno huevo y una guinea y no quiero que siempre está ahí o sea y van no quiero meterme esa finca de una señora ya menetina aquí ella yo la vi allá abajo donde donde pelón jugando dominó entonces a qué hora tú más o menos que tú querés que podemos venir tenemos que esperar y mira lo que pasa en el tino viene y se queda la vaca ahorita como a las cuatro y media ya eso de la a qué hora te dijo ya que te la compraba porque ahora no importa ahora ya dije yo le dije gran mía pero bueno y de noche claro era un saco de lograr un saco de lograr un saco de dile dile el peco azul que venga el peco azul muy tigre no que entonces tú sabes cómo es también va a creer cual que va en la tu entiendo no porque para que me ayude quedamos así sólo de poco suda en una mano vamos a caer cuando ya se vaya pero que hagamos que después de la tumba digamos que no le damos nada no le damos nada oye pero qué es lo que pasa con freddy que freddy no para ni en su casa patatán matatán 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 ¡FREBI! ni en su casa ni en la finca estamos trabajando que en la finca para poco y en la casa de hoy es libre no está ya para que un hijo me dijo tiene como 40 años dice hoy yo fui a su casa porque en vez de ponerse para la casita y están pan agua buscando que vaya hay médicos que se quedan secos con la mujer está malo y no me siento me dijo me que se fue buscando cuatro retaba el médico pero que esta cita malo no la vaina que se fue porque si yo hago una botella y dice que no sé qué pasó ahora le dio ahí para un muchacho que fue lo que pasó con el que fue que le dijo que estaba tranquilo antes que fue que me le dijo es que si no le entré lo va a votar y mira para que tú veas la cosa de la vida la mujer del percueso era mujer de freddy antes y no tuvieron hijos y ahora con el percueso tiene ya como tres chamaquitos entonces yo yo no me explico eso como es que freddy freddy que te hay analizando la cosa de freddy que tiene que tú crees como tú le decías me dice de que me le presten a mí me dice yo siento como que me dice de como que nosotros como que no quiere mucha liga con freddy sí porque freddy hay niños lindos de ella ya me da cuenta de eso ya está en moto cuadrada lo que por ahí que no vamos a meter la noche oye vamos a ver eso porque hay que tú ves como tú se mata de chinola full en un saco no cabe que no claro que no no está bien en la paliza entera y no la no puede haber más de 500 sino ella dijo que lleven 300 o 200 eso es mucho a comida de pagar y esa mujer está en cuenta y se pide no lo hace que fuimos nosotros y está mirando para caer adiós hay café y ese perro mueve bueno entonces fue bien raulín freddy está capaz de dos a así freddy para mí que freddy es de estos puecos ojojo porque no no pero ayúdame a ir loco no de verdad mira a ver ya yo me di una buena buena noticia a mí ya claro no 60 mil pesos entonces tengo yo que buscar ya lo sabe militar contend también te ayudan más con agua y dígame y tú me vas a mandar no pues está bien faltan menos con 50 más que yo busque yo voy a hablar con Mercedes a ver que ya quedó de ya me dijo que fuera ya para acá yo le dije que hablaba con ellos sí porque es que ella tiene que dar una liquidación a nosotros tú sabes todos los meses todos los fin de año que con eso yo lo resuelvo ese dinero yo no lo toco ya y entonces oye claro no tú lo pone ahí en la cédula así que yo voy lo busco claro o está bien también cuando con eso y te sí sí está bien con eso ya y si me hace falta algo ya está un carrito como yo quiero resolver está todo está todo bien bueno un día de esto para llevarte ahí 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 ayúdú ahí ya no no lo lo más se acaban ya está bien paulán díimelo qué pasa yo no te dije que no permitiera que esa mujer pasara donde yo esté no no yo no yo no manda a buscar y yo no estoy en problema con nada yo vine a pedirle disculpas porque ya entiendo porque lleva la botella no le funciona a mi esposo lo pasa que tiene un problemita y lo mandaron a operar ya si dios quiere después de tres tratamientos y vamos a poder tener un bebé como una cosa la vida y también todo lo que usted negoció ayer a mí no por eso viene precisamente por eso a verle la cara y a pedirle disculpas de corazón porque yo entiendo que yo lo hice mal que no fue mi manera de expresarme le hace a usted usted no tiene la culpa de que tenga eso y que nosotros no supieran porque como yo se lo dije ayer nosotros no sabíamos que tenía eso y por eso yo actúe de esa manera porque es desesperada que todo el problema sí pero gracias a dios ya ya se va a resolver estamos haciendo la diligencia y en el nombre de jesús no va a salir bien así que ustedes que tengan que se informen se envíen porque se sabe feo que ustedes quieran juzgar a uno que hace remedio que trabaja de eso no me entiende sin ninguna necesidad pues eso me alegra mucho a mí pero yo te sabes como quiera pero usted me vea de un saludo que no pase como que no pasamos enemigos pero tampoco somos enemigos un saludo normal como antes así de lejos siguen lo que está haciendo aquí entonces disculpa de corazón vea cómo se fue el viaje con esa balita y luego se me montó el muchacho una en una bola ya puede andar ya estoy contentísimo mercedes ay si ya fui al médico y te ven yo sabía que algo había y bueno mil y yo fuimos me hicieron un cuanto a análisis una cosa no me salí con una una pequeña que se llamaba lo van a operar sí pero nada más un solo inconveniente hay que pasar el dinero y es mucho que 60 mil pesos entonces yo estaba analizando como usted siempre a fin de año lo liquida no sé cuánto si tú no va a dar lo mismo que usted siempre nos da pero yo quiero que dinero que usted no va a dar tú sabes lo que faltan son dos meses para diciembre ya con eso y algo que mamá manda una persona que yo llame con eso yo lo completo milita contentísimo entonces vea yo llegué nosotros te llamo ahorita y mil y vete vete y yo le dije no pero deja que yo coma algo por lo menos ya está entusiasmado usted sabe yo le dije ella me dijo pero si tú me lo consigues con mercedes lo cogemos un carrito lo que hemos prestado para él y yo le dije no pero es que mercedes todos los años nos da eso usted todos los años nos da eso verdad claro eso es lo que yo le dije pero hoy yo te quiero decir algo los muchachos se me han venido a quejar de todas maneras porque yo tengo preferencia contigo y que tú casi sin trabajar yo doña pero lo que oiga lo que te voy dando yo estoy viniendo los domingos yo estoy compensado el día que juega yo falto yo me voy yo vengo el domingo y otra vaina que le va a decir el día que yo falto por ejemplo yo vengo el domingo y compenso y otra vaina es que usted sabe que no es a bebé ni nada que yo salgo aquí como ellos están bajados no es que no dígale doña dígale dígale esto dígale porque yo tengo una licencia médica usted por un por un mes y usted tiene que darme los dos meses porque así conoce en todos los trabajos yo lo trago por un mes y yo vea todo ya estoy haciendo la licencia médica central de un accidente no también no no por eso no porque yo me puse de acuerdo contigo claro en que tú buscar esta mejoría para tú tener hijos pero eso no de eso no se busca licencia médica porque llegaste a la conclusión que tiene eso ese problema porque tú yo misma te aconseje que fuera mejor y al médico claro que esto tiene razón ahí tú tienes razón la licencia de un accidente enfermera de un dolor sí pero que yo lo que le digo pero la otra parte muévete por ahí claro para que la boca porque 60 mil no es fácil de conseguirlo tú sabes cómo está esto claro y yo te puedo conseguir algo rendido pero tiene que buscar la otra parte porque los doctores no tienen que ver con que usted vaya sin dinero no ellos quieren este dinero es tanto hay que el doctor para operar que tiene toque de ese dinero ya no operan hacia lo que no no y ahora que me dijo yo que de cual seguro yo era yo están evaluando a ver me quedaron de llamarme a ver si seguro va a cubrir esa otra cosa que es muy importante uno tener un segurito porque es bueno cualquier cosa no tiene que ver de cosas que uno quiere hasta por su salud usted va al médico su seguro le cubre una parte del dinero hay que ponerse un segurito muy importante nada de la comida yo voy a llegar para allá para decirle a mí entonces que ya no más tenemos que caerle hasta la otra parte de dinero claro cuando tú tengas la otra parte tú vienes que yo te la voy está bien doña muchísimas gracias está bien está bien bien Raulín cuídate tú crees que puedes bajar por aquí guapa tú estás para allá para tu casa esta mañana yo estaba ocupado yo estoy bien y tú no quieres trabajar ay la doña eso permiso y permiso y tú sabes que lo que pasa hoy es que a veces oye vamos a sentarnos aquí un rato quisiera decirle a ustedes que a ustedes le están pasando pero que ustedes todos lo cogen a relajo como así quien está relajando contigo ellos viven de médico en médico y ustedes son los que viven de 16 años dejaron ser a la doña que yo no quiero trabajar que si ustedes tuvieran la preocupación mía que no estuvieran, no así como yo, que estuvieran peor que yo la del hijo tuyo todavía, a que tú quieres ir chavaquito Freddy pero es que, si ya tú no puedes tener hijo Freddy tira la toalla no, ¿y tú sabes que es lo que yo tengo? mami, yo te voy a decir yo fui misa de nariz y tú la vayas yo tengo una enfermedad llamada marico no sé marico cuantos y que es eso por primera vez en mi vida que yo escucho esa vaina no, no no también hay que operarme, loco ah 60 mil pesos huesazo Freddy ya que se fue esa liquidación que le daban en diciembre yo pensaba con eso a la raiva que le hago la casa ¿porque no da mercedes? si sacarle una estufita a mil pues no voy a poder, va a tener que cogerlo para eso para operarme ¿y por qué tanto dinero, loco? Freddy, espérate yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo me preocupa lo que te está pasando ya fuera el cheche porque te veo te veo enfocado que tú quieres ser muchacho y mira ahora eso que tú me estás diciendo que va a buscar 60 ¿cuánto? 60 mil 60 mil ya yo me estoy dando cuenta para que en verdad tú quieres un muchachito tú conoces a todo el mundo Freddy claro en San Antonio mira yo tengo una amiga mía en Santiago full o sea yo viví en Santiago full se llama Yesenia ella tiene muchísimo tiempo trabajando en una clínica privada y ella se hizo amiga mía vea así full déjame darle un toque a ver si ella que ella me oriente sobre lo que está pasando a ver que podemos hacer en ese aspecto tuyo Yesenia 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 ella es especialista en que tú verás yo la voy a llamar a ella ahora vela aquí ay ve no ha cambiado el número está sonando jajaja saludo mi señora cómo estás no yo 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 estoy aquí en agua sí no cuando yo vaya por ahí yo le tiro es mía ah sí sí claro vino cataño aguacate yo le voy a llevar de todo un saco le voy a llevar de víveres aquí del campo oye Yesenia ella está bien ella está bien oye yo te estoy llamando voy a pedirle un favor yo tengo un amigo mío que quiere tener un hijo él lo ha intentado ya con cuántas cuántas parejas ha tenido ella ha tenido tres parejas Yesenia yo tengo varicocela y salí con eso y sí pero por eso que tú te estoy llamando él me dice a mí que salió con una cosa que se llama varicolesca ¿cómo es? varicocela ¿qué es? varicocela yo lo que quiero saber cuáles son los procesos que tiene que hacer qué es lo que tiene que hacer para chequearse para que eso hacerle ¿tú me entiendes lo que tú estás diciendo? ¿tú tienes seguro Freddy? sí es de gobierno sí pero es como oye es como si fuera yo es como si fuera amigo mío sí amigo mío fui trabajamos juntos ella ha ido a todos lados mira esta botella estaba bebiendo y de todo a ver si podía tener su muchachito y no ha podido nada ah pues yo le digo mira Yesenia oye te debo dos con el saco de mi mira te lo hago ah no está bien te voy a llevar el peje también pues ya es muchísimas gracias yo sé que contigo yo podía contar por eso yo te quiero mucho o está bien yo no te quito más tu tiempo sigue ahí trabajando yo voy a ponerme ahora de acuerdo con él y yo vuelvo y te doy un chequeado está bien mira Freddy esa muchacha especialista es amiga mía full amiga mía como si fuera familia mía me dijo que te va a ayudar si tú no tienes que ir con el seguro incluso le voy a mandar tu dato por internet por whatsapp para que tú llegues ya tú no tienes que hacer ni que tú ni nada ya de una vez te va a ayudar con lo que te está pasando oíste te va a ayudar con todo y si es por vía mía porque allí yo somos como si fuéramos familia mira ella loca con mami es que yo le llevo su platanito y aquí cuando voy para allá para Santiago le llevo su saco de víver y de todo entonces ella le cogió conmigo yo llevé un amigo un primo mío que está aquí tuvo una situación un poco incómoda una vez y se lo llevé a ella y ella lo puso clean nuevecito de caja óyeme acuérdate tranquilo que mañana tú vas a despertar con una felicidad cuando llegue a esa mujer te chequee va a salir todo bien llévate de mí si pero anímate que te veo desanimado yo estoy contento por un lado si porque y él ya va a irnos para ponerlo de seguro porque va a tener que gastarte en su cuarto y Mercedes me dijo no tú no vas a gastarte ese dinero porque ella te va a ayudar por vía mía esa cantidad tú puedes gastar el país de peso pero no esa cantidad tú verás llévate de mí tú verás sí tú no vas a gastarte esa cantidad pues yo sé Yesenia yo quería comparar las inscripciones en tu fita Yesenia Baez oíste Yesenia Baez Yesenia Baez se llama ella excelente 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 en lo que hace y dentro de un médico como ella no te puedo decir nombre porque eso yo te lo escribo todo escrito no me entiendes tu whatsapp pero es una cosa ya tú sabes si tú quieres yo te llevo allá para que tú no vayas solo mejor sí porque ella te conoce a ti entonces yo me siento incómodo tú sabes cambia ese ánimo manito cambia ese ánimo que a usted ya a usted le va a pasar todo bien yo tanto tiempo intentando 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 si no se puede con esto yo no voy a dar más con eso a mi le quedo con otra gente y haga su vida me imagino que no tiene que poder estar contento ya ya Yesenia me dijo que sí que Yesenia me dijo que sí ya usted cuando yo va a estar contento loco cuando yo vea que ya yo tengo un niño lo va a estar confío en usted usted que hay gente de Dios claro pues ya una vaina bien usted va a tener su 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 a su muy mejor